A Nueva York me dijo, ¿no? ¿Simple o redondo? Simple. Yo no creo que vuelva. Muy bien, un viaje a Nueva York sencillo. Por estas fechas le sale a... Oh, señorita, antes de Nueva York, incluyeme unos días en Paris. Se puede todavía, ¿no? Todo es posible. Déjeme ver. Así que ya te vas. Así es, me estoy yendo del país. ¿Algún problema? ¿Lo puedo atender en algo, señor? Eh, señorita, quiero comprar un pasaje al mismo lugar donde se está yendo la señorita. Perdón, digo, digo, a un lugar lo más lejos posible donde viaje a esta señorita. Señorita, no le venda nada a este señor. Es un acosador. Me persigue todo el tiempo. Eh, señorita, si fuera verdad lo que esta loca dice, estaría comprando un pasaje para... ¿A dónde es que te vas ahora? La señorita estaba pidiendo un pasaje para París. Ay, perdón. Lo siento, no fue mi intención. ¿París? ¿Francia? Sí. Así es. Seguro detrás de un franchute. Eh, señorita, me dio un pasaje para... 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 para Alemania. Ah, sí, Alemania, ¿no? Claro, después tomas el primer tren y me persigues hasta Francia. No, cambia de opinión, señorita, cambia de opinión. Me veo un pasaje para... para Londres. Para Londres. Eh, señorita, escúcheme, ya no quiero ir a Alemania. Ya no, ya. Este, quiero un pasaje... ¿Cómo se llama este lugar donde no hay fraquitas calatas detrás de una vitrina? Yo lo he visto por la televisión, ¿ah? ¿El señor se refiere al Barrio Rojo de Amsterdam? Ese mismo, ahí quiero ir. Yo no quiero ir a Londres. Quiero ir a Marruecos. Sí, porque me encanta la piel canela y el exotismo de los hombres de ese lugar. Me fascina, me trae loca. Así que tú te vas a Amsterdam a ver a tus calatas holandesas. Yo me voy a disfrutar del encanto de África. ¿África? ¿Te molesta? Perdón, una pregunta. ¿Por casualidad los señores son esposos? ¿No? ¿Me ve casada con este en algún menú? ¿Cree usted que yo podría estar casado con esta loca? Por si no lo saben, nuestra agencia se especializa en buscar un lugar en el mundo donde parejas en conflicto como ustedes puedan reconciliarse. ¿Y quién le ha dicho que yo quiero a Londres a este hombre? Lo mismo digo yo. ¿Quién le ha dicho que yo quiero a Londres a esta mujer? Mire, si yo me voy del país es para no verle la cara por el resto de mi vida. ¿Y si yo viajo fuera del país es porque tengo billete y puedo viajar? Viajo, viajo, donde me da la gana. Muy bien, no se diga más. Ahora mismo voy a separar dos pasajes. Uno para la señorita con destino a Marruecos y el otro para el señor con destino a Amsterdam. ¿Me dan las fechas, por favor? Lo más pronto que se pueda. Señorita, yo vine primero así que me da el primer vuelo que salga a Marruecos. Le pago el doble si me consiguió un pasaje antes que el de la señorita. Mejor, así cambio de destino y no sabes a dónde me voy. Usted no me interesa, señorita Picasso Amandini, por favor. ¿No le digo? Es un obsesivo. Es un depravado. O sea, no me dejen en paz. 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 Qué vergüenza, Pepe. Jamás me habían votado de una agencia. Y todo por tu culpa. Ah, ¿por mi culpa? Sí. ¿Quién te dijo que me iba de viaje, ah? Mi mamá no te dijo nada. Lo dudo mucho. Menos Isabela. Como siempre, la señorita pensando que todo el mundo está pendiente de ella. Me seguiste. Por favor. Reconoce. Reconoce que casi te mueres cuando te dijeron que me iba de viaje. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, 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 sí, lo reconozco. Lo reconozco. Y si no me reconoces, ¿por qué? Porque eres un orgulloso, un falso. ¿Eh? ¿Qué has hecho? Rafaelita, estoy dispuesto a seguirte donde vayas. ¿Te vas a la Chima? Me voy a la Chima. ¿Te vas a Nueva York? Yo me voy también. No estoy dispuesto a perderte nada más. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Ok, Pepe. Antes de empezar esta conversación, quiero dejar por sentado que mi decisión de irme del país ya está tomada. Y nada ni nadie me va a hacer cambiar de pina. ¿Ok? Ya puedes hablar. No puedo vivir sin ti, Rafael. Yo tampoco. Yo tampoco puedo vivir sin ti, Pepe. Pero tú quieres casarte conmigo y yo le tengo terror al matrimonio. Es por eso que quiero irme lo más lejos posible. Para no verte nunca más. Aunque llore y supra todas las noches de mi vida. Pero... ¿Pero por qué sufrir y llorar si juntos podemos ser felices? ¿Qué parte de lo que te he dicho no entiendes, Pepe? Yo le tengo terror al matrimonio. ¿Entiendes? Tú eres un hombre conservador, chapado a la antigua, que quiere el compromiso y la formalidad de un matrimonio. Y yo soy de espíritu libre. Pepe, Pepe, Rafalita, Rafalita, Rafalita. Pues déjame decirte que yo también me he convertido en un espíritu libre, que no cree en el matrimonio. Ese hombre conservador del que hablas ya fui. Ahora pienso distinto. ¿Distinto? La verdad es que no entiendo por qué la gente se casa. El matrimonio es... Aburrido. Es muy aburrido. Sí, es aburrido. Muy aburrido, sí. Sí, desgasta el amor. Le quita su lado romántico, excitante, emocionante, aventurera. Sí, me estás quitando las palabras de la boca. Exacto. Pepe, yo te conozco. Yo te conozco. Tú me estás diciendo todo eso para volver conmigo, ¿no? Y después viene tu mamá, te convence que me propongas matrimonio y todo vuelve... No, yo, la verdad que... No sé para qué estamos teniendo esa conversación. Si ya sabemos cómo va a terminar la historia, Pepe. No, yo me voy. Me voy lo más lejos posible. ¿Ok? Y no me sigas porque me voy bien lejos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? Estamos hechos el uno para el otro. Rafaela Picasso Maldini. Lo sé. Lo sé, pero... Pepe, pero nada. Si te prometo no hablar de matrimonio en lo que nos resta de vida, ¿volverías conmigo? Buena idea, Tere. Gonzalito, perrito santo, haz otro milagro. Si el padre Manuel las escucha, se va a molestar con ustedes. Que te moleste. A mí nadie me quita de la cabeza que mi perrito está en el cielo y es un santo. Recémosle a Gonzalito. Gonzalito, perrito santito, haz otro milagrito. Hice bien de no comprar mi pasaje. y yo en pedirte que vuelvas conmigo. ¿Están viendo lo mismo que yo? Es el segundo milagro. Milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! El Pepito y la Rafaelita regresaron. Pepe, ¿en qué quedamos? Eh, nada. De hacerle caso a mi viejita si menciona la palabra prohibida. Así me gusta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Estás chapando? ¡Vieja! ¡Ay! ¿Qué tal? Sí, un toquecito, pero quiero seguir chapando. ¡Presúntate! Un toque para vieja, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Gracias.